¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Ancient Impact y gente hay nueva encuesta, ya saben donde nos preguntan nuestra opinión sobre los diferentes eventos que hubo y nos preguntan para mejorar el juego. Y acuérdense que es importante hacerlas porque este es nuestro método más eficiente para hacerle ver a mi joyo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por cierto, están escuchando de fondo las canciones de Espina de Dragón, las lanzaron oficialmente en YouTube de Genshin Impact, la verdad a mi me encanta que hagan eso los de Genshin que pongan sus soundtracks en su canal oficial para no andarlos buscando y los de Espina de Dragón la verdad me encantan así que los tendrán ahí de fondo gente y pues si los quieres escuchar los recomiendo buscar en el canal de Genshin y si no se los voy a poner en la descripción. Pero bueno gente, vamos a empezar con la encuesta para que vean mis respuestas y ustedes también, obviamente no tienen que poner exactamente lo que yo voy a poner, o sea ustedes ponen lo que ustedes quieran, pero es al menos lo que yo pienso que se necesita para el juego, lo que me pareció, lo que no me pareció y bla, 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 bla. Así que vamos a empezar gente, comenzamos, mi año de nacimiento, ay no lo quiero que lo vean, 93, sexo, prefiero no contestar, vale, hombre. ¿En qué plataforma juego? Juego en PC. De los siguientes personajes y armas, ¿cuáles tienes? Venti, no tengo ninguno de los personajes anteriores. ¿Cuál es la siguiente descripción que coincide mejor con tu experiencia en el evento festival de las flores de viento? Encuentro con las flores de viento, no conoces el festival, ¿cuál es este? Este es el festival de las flores de viento, este es el de, bueno pues es todo el evento, ¿no? Participar en el festival de las flores. Dice, ¿cuál es tu opinión general sobre el festival? Uff, no sé. Es que estoy de neutral a insatisfecho, porque los minijuegos me decepcionaron bastante, la verdad. Bueno, tampoco es que esperar a grandes expectativas, pero no sé. Pero ese es mi punto personal, gente, eso, no digo que en general lo de los minijuegos haya sido mala idea, yo creo que sí fue buena idea, pero no sé si la ejecutaron del todo bien. Si no es que me estoy confundiendo, ¿eh? Pero según el festival de flores del viento, pues es ese, ¿no? Voy a darle insatisfecho. ¿Qué tan satisfecho estás con los siguientes aspectos del evento? Los desafíos, lo de la historia... Lo del jardín peculiar, yo creo que estoy insatisfecho. Anécdotas, estoy satisfecho porque fueron más sencillas de hacer y menos tediosas y todo, así que estoy satisfecho porque mejoraron. No muy satisfecho, satisfecho. ¿La recompensa del evento? Neutral, yo creo. Ni bien ni mal, porque si nos dieron algo, lo protegemos, pero tampoco tanto. Y lo del arco, es un arco que no se va a usar mucho. Bueno, la arpa para tocar las rolitas está bien, pero... Pero pues tampoco es... Ajá, el globito, pues no, no, pues no. La historia, ¿qué parte de la historia fue? La historia de 20... Fíjate, de la historia estoy muy satisfecho. Me gustó un poquillo... Más o menos. Es que no puedo... Por darle algo, me gustó... Me gusta que haya algo de lore en todo esto. Desafíos festivos, los desafíos. Es que hay unos que me gustaron y unos que no. Porque los desafíos, el de volar estaba tediosito, interesante. El de tocar, obviamente, el del arpa es el mejor. La obra es satisfecho, ¿no? Muy satisfecho porque el... Bueno, no, también los globos. Estoy muy satisfecho con el desafío. La historia también, el jardín peculiar definitivamente no. O sea, les digo, la idea es demasiado buena, pero no me gustó para nada. Demasiado tedioso. En más, le he terminado la parte en la que hay que repetir las dos. Anécdotas. Festivas, ya dije que sí, blablabla. Tiempo necesario para obtener las recompensas deseadas. Muy satisfecho, bastante tiempo. De hecho, hasta tiempo además porque queda ahí, pero está bien, está bien. ¿Qué tan claras consideres que eran las reglas del evento festival de las flores de viento en general? Muy difíciles, neutrales, fáciles de entender. Sí, supongo. Porque lo único que me confundía era que tenía que repetir varias veces el jardín peculiar. Pero de ahí en fuera... De hecho, podría ser muy fáciles de atender, porque a lo mejor yo no había puesto atención. ¿Qué opinas de la cantidad de anécdotas? Bueno, este es un buen ejemplo de que mi joyo nos escucha, gente. O escucha a la comunidad. Porque que está esta pregunta aquí, quiere decir, oye, ¿no la regamos otra vez con la cantidad de anécdotas exageradas como en el otro festival? ¿Qué opinas de la cantidad de anécdotas festivas del evento? No lo recuerdo, había pocas, había la cantidad justa. Me parece que había la cantidad justa. Demasiadas, ¿no? No, porque definitivamente no fue como el evento pasado. No había pocas, porque si no me van a poner más. Había la cantidad justa. A mí me parece bien la cantidad de anécdotas que están ahí bastante bien. Porque en las otras no nos decían nada interesante. No tenían ningún tipo de lore ni nada. Aquí, mínimo, una tiene lore, dos simples. Y ámonos, ¿está bien así? Bueno, en cada parte de todas las partes que había. Así que, a ver, la cantidad justa. Las siguientes preguntas serán sobre los desafíos festivos. En relación con los desafíos festivos, ¿qué tan divertido te pareció la jovenidad de tocar la lira? Muy divertido. Bastante divertido y difícil. Flores en el viento, el planeo, me gustó. Y tirar globos a lo mejor me pasa divertido. A lo mejor porque yo soy malito apuntando. Pero igual, me pareció divertido. De hecho, los tres me gastaron. Esto es la parte que más me gustó de todo lo de esto. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Son los motivos de tu insatisfacción con el evento del tiro al blanco? No me siento insatisfacción. A lo mejor me... Bueno, ¿no es insatisfacción? ¿Por qué? ¿Por qué? Las batallas eran demasiado largas. La estrategia de Julián era aburrida. Especíbe las puntuaciones para obtener recompensas en algunos niveles. No, era muy... No. El follaje y otros... Este, este supongo que era por... Este... Era parte de la dificultad, pero... El Julián era bastante repetitivo. Fuerte de claridad y destrucciones del juego. Otro motivo. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho con todo. O sea, no es que esté insatisfecho. Simplemente selecciona un máximo de datos. Sí, estoy satisfecho con todo. Simplemente que no... Es la que menos me gustó. Mi insatisfacción. ¿A poco los puse mal, gente? A ver, voy a volverla a hacer porque no quiero regarla ahí. Ya sé, ya sé. Perdón, perdón, perdón. Eh... Hombre... No tengo ninguna. Participo en el evento. Bueno, ahorita que lo pienso voy a poner neutral. Porque tampoco estoy tan insatisfecho. ¿Qué tan satisfecho estás con los siguientes? Ya habíamos dicho que las recompensas. Neutral. Anécdota. Satisfecho. Historia muy satisfecho. Jardín peculiar insatisfecho. Tiempo para obtener muy satisfecho. Desafíos festivos. Yo creo que voy a cambiar a mí un satisfecho. Otra vez. Eh, ¿qué tan claras las reglas? Muy fáciles de entender. Ah, ¿qué opinas de la cantidad de anécdotas? Había la cantidad justa. Y regresamos aquí. Eh... ¿Qué tan divertido me pareció? Muy divertido. Muy divertido. Y muy divertido. Voy a poner las tres. Bueno. Ah, sí. Sí, pensé que me había equivocado. Pero no. Eh... Ya sé. Ustedes van a decir, oye, no te equivocaste. Pero bueno. Ustedes pueden regresar al video y yo no. Y yo no estoy grabando en vivo. Eh... Tiro el blanco. Ah, sí lo voy a dejar. Ah... Estoy satisfecho con tiro el blanco. Estoy satisfecho con... Con flores del viento. Esta es la caída, ¿no? Baladas del viento. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Relación con los datos... Con los desafíos festivos. ¿Qué tan difíciles te parecieron? Eh... Tiro el blanco. Mmm... Normal. No. Puede ser un poquito difícil. Bueno, no. Es que todos conseguir la puntuación... Este... A la primera o a la segunda. Este a lo mejor es el difícil. Pero está bien que estén difíciles. Eh... A lo mejor el de... El de globos y el de... Y el de flores. El de planear. Ahora... Así. Yo creo que lo dejaría. ¿Qué tan satisfecho estás con el tiempo necesario... Para obtener las recompensas deseadas? ¿O satisfecho? ¿O muy satisfecho? Pues muy satisfecho. ¿Qué satisfecho estás con el artilugio? El artilugio me parece bueno. Satisfecho. No muy satisfecho. Porque también no es como que... Uf. Pero estoy satisfecho. ¿Qué aspecto tienes de que se repita... De que se repita el evento de desafíos festivos? No creo que se refiera. Insiferente. Me gustaría que se repitiera. Pero... No sé si en la misma modalidad. Pero sí me gustaría. Eh... Las siguientes son... Con el jardín peculiar. ¡Uf! Aquí leo... Bueno, al menos... Es lo que a mí menos me gustó. Así que... En relación con los desafíos peculiares... ¿Qué tal de divertida? Ah... Esquivar proyectiles... Camino centellante... Zambullida de burbujas. Uf... El de esquivar proyectiles... Mira, le voy a poner medio aburrido. El de camino centellante... Yo creo que es el más que me gustó. Porque es el que más como que te pone nervioso. Y el de las burbujas... Neutral. Yo creo. No... Neutral tirándolo aburrido, pero... Porque sí te hace pensar un poquito... Pero tampoco tanto. No sé. Le voy a poner... Aburrido. En general... ¿Qué tan difícil te pareció la batalla contra el jefe final? Muy fácil. Definitivamente la jefe... Y no sé que yo tenga los personajes más rotos del juego, pero... No... No... Nada de dificultad. ¿Cuál de los... Bueno, al menos en mi caso, eh? ¿Con cuál de los siguientes aspectos del jardín peculiar estás poco satisfecho? Ah, las apuntaciones para... Eran demasiado altas. La jubilidad... Es que hay problemas. Deshace demasiado tiempo para obtener las recompensas... Las recompensas deseadas. No podía escoger el monijero que quería. Posiblemente. Aunque no era eso mi problema. A ver si está aquí. ¿Apuntaciones para obtener recompensas en algunos niveles eran demasiado altas? No me importa. La jubilidad era bastante repetitiva en general. Eso sí. ¿Era muy difícil pelear contra el jefe final? No. ¿Se necesita demasiado tiempo para obtener las recompensas? Puede ser, pero no. ¿El tiempo de lectura de las reglas era tan corto que no alcanzaba para terminar? ¿No? ¿Falta de claridad en las instrucciones? Creo que sí. O el segundo. O este, posiblemente. ¿Los requisitos para conseguir bonificaciones eran muy altos? No, eso no me importaba. Las partidas eran demasiado largas. No. Ok. Tengo que poner aquí otra. Y, pues, no poder escoger el minijuego ya que queremos sacar las recompensas y es un problema. No había aleatoriedad en los juegos. No sé si existe esa palabra. Ahora, no había azar, mejor lo voy a poner. Azar al... ¿Cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice? No había azar a la hora de que caían los juegos. Se sentía, se sentía que estaba programada una serie de juegos por default. Porque no les pasaba que ustedes querían hacer ciertas misiones de recompensas y de repente les caía la misma pista y la misma pista y la misma pista. O sea, las mismas tres pistas, las mismas tres pistas, las mismas tres pistas y eso era bastante fastidioso. ¿Qué tan difícil estás con el tiempo necesario para que te las recompensas? El tiempo es satisfecho porque, pues, es el tiempo de todo. Bastantes días, pero igual... La bronca. ¿Qué expectativas tienes de que repita? No quiero que se repita. Definitivamente. O indiferente. Bueno, indiferente es porque lo pueden mejorar, pero... En sí, si va a ser igual, no quiero que se repita. ¿Cuál es la siguiente afirmación de describir de tu mejor situación con las pruebas populares en modo multijugador? No jugué las pruebas peculiares en multijugador. No las juegué. Bueno, de por sí yo no tengo mucho tiempo, así que eso ya no es problema del multijugador, que no me tocó a mí probarlo. Yo a veces juego de madrugada, o grabo de madrugada, o grabo cuando tengo chance, así que no. No, no me tocó jugar multijugador. ¿Por qué no jugaste o jugaste muy poco a la oficina de mi novio de multijugador? Te van a encontrar jugadores con buen nivel. Prefiero el modo un jugador. No tengo con quién jugar. Muy buena comparación. El rendimiento no es muy bueno. Me salieron a expulsar. Prefiero el modo jugador. Pero más que nada es por... Juego en horas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No. Bueno, también me pude haber metido en un... Es que yo nomás iba a lo que iba. Prefiero el modo jugador, ya. Punto. ¿Algo que quieres compartir con nosotros acerca de la 1.4? Puedo dejar tu comentario con cualquier sugerencia o opinión que quieras comunicarnos. Va a haber muchas mejoras en la 1.5, gente. Va a haber mejoras a la resina. Después no sé si voy a hacer un video hablando sobre eso, pero va a haber algunas mejoras a la resina. Ya saben todo lo que va a venir. Va a venir el housing, va a venir este... Pues los nuevos personajes, van a venir más artefactos, van a venir varias cositas. Entonces no sé qué podríamos poner. Porque la mejora de la resina va a ser ya, ya se va a hacer. No es que nos van a dar más resina, pero nos van a dar más métodos de conseguir resina. Así que no sé si volver a poner lo de la resina. Más comentarios sobre la 1.4. Mejorar la experiencia multijugador en eventos. Definitivamente este... Este... P... Este lo voy a poner aquí, pvp. Eh... En... Puntaje para eventos de co... Competencia. Eh... Esto hubiera cambiado mucho... Dos cosas. Eh... Mejorar la experiencia multijugadora en eventos. Me refiero a que el hecho de que pudiéramos... Bueno, es que... Es que sí. El Genshin Impact está limitado a que solo puede haber cuatro personas en un mundo. Pero... A un... A... No sé si podrían habilitar una sala en donde podríamos estar cada quien con un personaje al menos. Eh... El que... A nuestra elección. Pero estar en una sala para hacer esas competencias. No hubiera sido muy diferente los minijuegos jugando diez personas o más personas. Bueno, aún no estaban diseñados para tantas personas. Pero si lo hubieran hecho tan así. Y si no, por lo menos un PvP en puntaje de eventos. Es decir, ¿sabes qué? En el de Globo saqué cinco mil puntos. Y estoy en una tabla de posición mínimo con los amigos. Porque... Bueno, no sé si estaba la tabla de puntaje con amigos. Pero... ¿Qué sé yo? Con gente del servidor. De... De la región en la que estás. No sé. Algo que nos permitiera al menos comparar y decir. Ah, mira. Está chido. Yo quiero seguir jugando este juego. Porque quiero mejorar mi puntaje. Para... Para aparecer en la tabla más alto. Eso estaría... Eso estaría bueno. Hubiera cambiado mucho. Más con eso. El puntaje hubiera cambiado bastante. Bastante. Ya de cómo se veían los juegos. ¿Qué otra cosa podemos poner, gente? Eh... Pues es que... Estar 1.4 no va a venir nada. Pero nos falta la mitad de los eventos. Así que todavía no... No podría juzgar la 1.4 entera. Solo por esta parte. Uf... No sé. Más... Es que... Igual. Más contenido. En la 1.5. Son cosas que ya se van a estar arreglando. Que se están viendo en el futuro. Pero... Igual lo voy a poner. Más... Contenido... Permanente. Seguimos sin contenido permanente. Eh... Mejora a... Resina. Bueno, no sé si ellos lo van a leer así como lo estoy poniendo por renglones. Espero que sí. Mejoras. Mejoras. A... La resina. ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Más... Más... Conten... Con... No sé escribir, gente. Contenido. Eh... Para el final del juego. Pónganos una... Un... Ah, ah, ah. Del juego. Mmm... Sí, pues más contenido para el final del juego. Para... Digamos, ya cuando eres nivel alto. Algo que hacer aparte de hacer las... Las... Los eventos. Porque después de hacer los eventos no tienes nada que hacer. Aunque igual ya sé que va a estar house y ni todo. Por eso es difícil juzgar. Sabiendo que la 1.5 van a meter muchas cosas. Eh... Mejoras. A... Ciertas... Reacciones. Element. Elementales. Que por ejemplo esto lo pongo porque hay... Hay reacciones elementales mucho peores que las de... Que las de fuegos. Son las reinas. Y hay reacciones que realmente no son muy buenas. Eh... En general las de electro. Pero esto puede cambiar... Inclu... Este... Cuando añadan... Dendro. Eh... El elemento de dendro puede cambiar muchísimo. El dendro puede ser el tipo... Puede hacer un efecto con... Con electro. Que a lo mejor haga un tipo de vaporizado. Parecido. No vaporizado. Pero me refiero... Haga un efecto así. Y entonces... Eh... Ahí puede cambiar muchas cosas. Pero igual lo voy a poner aquí. Mejora a la... A las consonancias... Elementales... De... Agua... Electro... Y... Anemo? No sé. Ah... Pfff... ¿Qué Anemo tiene? Ah... Ah... Electro... Anemo... Anemo... Hielo... Hielo... No sé... Hielo... Sí me gusta... Las... 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 Ah no... La consonancia de... No... De hielo está bien... La de piro también está bien... La consonancia de Anemo... ¿Cuál era? Ni siquiera me acuerdo... Pero creo que por lo mismo... Por lo mismo no me acuerdo... Porque no... No es gran cosa... Las consonancias de... De agua... De electro... De Anemo... ¿Cuál está? Está la de piro... Está electro... Se me olvidan los elementos... Gente... Ah... Está hielo... Está piro... Creo que ya no son todos... Dos elementos... La de geo ya están bien... La de piro está bien... La de hielo me parece buena... Eh... Ah sí... Mejorar las consonancias elementales... Y... ¿Qué más podemos poner? Algo que... Antes de que se me olvide, gente... Porque pues esto es importante... Ponerlo... Aquí les digo... Esto es muy importante ponerlo... Porque es donde... Más se escucha nuestra voz... Por ejemplo... La gente se quejó muchísimo... Sobre las anécdotas... Y ven... Hicieron una pregunta... Sobre lo de... Que nos habían parecido las anécdotas... Así que... De que se escucha la gente... Si está... Si nosotros lo decimos... Lo decimos... Se escucha... Mmm... ¿Qué te reacciones elementales? Mejorar las consonancias... Alimentales de agua... Electro... Y Anemo... Ah... No sé... Se me va... Gente... Se me va... Pfff... ¿Qué se yo? Eh... No un... PVP... No... Aunque sí me gustaría un PVP... De puntajes al menos... Pero... Igual... Pues ya lo puse arriba... Eh... No, pues así lo voy a dejar gente... Porque si tengo una idea... Me gustaría una sugerencia de... Este... De un... 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 Modo... De juego... Estilo... Abis... Abismo... ¿Dónde? Salgan... Monstruos... Bueno... Salgan... Enemigos... Enemigos... Bueno... Esa es mi idea guajira, gente... Me lo he imaginado... Y pienso que estaría... Estaría bien eso... Pero no sé... Ahorita lo van a ver ustedes... Un modo de juego... Estilo abismo... Donde salgan enemigos... Infin... 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 Únicamente... Hasta... Ser... Derrotados... Es... Y... Eh... Generar... Un... Puntaje... Puntante... Punta... No se escribe... Puntaje... Eh... De acuerdo... A nuestra... Duración... Y... Eh... Se... Vea... Reflejado... En... Una... Tabla... Una tabla... Con... Otros... Jugadores... Ya... Eh... Es un modo de juego que a mí se me hubiera ocurrido, gente... Eh... Eh... Y es un juego... Un estilo de juego endgame... En... Y... Déjense su... No solo para darnos un... Un... Un estilo de modo de juego endgame... Sino que también... Estaría bien porque hay personajes que no resaltan en el meta actual... Porque en el meta actual se trata de hacer más daño en el menor tiempo posible... Pero en un... En un modo... En un estilo de juego donde haya que sobrevivir el más tiempo posible... Personajes como Kiki... Este... Serían súper relevantes en el meta... O sea... Personajes de curación... Que... Que te curen muchísimo... Serían súper súper relevantes... Eh... Obviamente por ejemplo... Sonly que por si ya está roto... Estaría más roto en ese tipo de modo de juego... O sea... Eh... Eh... Muchos... Muchos estarían bastante rotos en... En ese modo de juego... Obviamente estoy... Estoy... Bueno... Es un sueño bojino, ¿no? Pero imagínese que de repente... Eh... Eh... Sea un modo de juego en el que te salen... Este... Gilichur's al principio... Luego te salen... Que se yo... Los Gilichur's de puertas... Luego te empiezan a salir... Gilichur's... Gilichur's de puertas y magos... Y luego te salen... Eh... Demoledores... Te salen... Eh... Guardianes de las ruinas... Te salen... Te empiezan a salir... Y luego te empiezan a salir jefes... Eh... Ah... Así hasta que te... Hasta que te derrotan, pues... Que se yo... Que cada... Que cada diez rondas... Te salga un jefe de... Grande... Que se yo... Una... Regispiro... Una... Algo así, gente... Estaría súper, súper genial... Sería un contenido de Endgame... Que este... Que fuera permanente... Y nos motivaría a mejorar nuestro equipo... Eh... Porque como habría un puntaje... El cual defender... O el cual intentar hacer lo más alto posible... Estaría súper, súper genial... Es mi idea... No sé ustedes... Eh... No sé ustedes que piensan de eso... Es una idea guajira que he tenido... Eh... Eh... Pero igual hay muchas... Yo sé que ustedes podrían tener... Es más... Si ustedes tienen algún modo... Alguna idea de... De... De juego... Pónganlo en los... De los comentarios... Pero... Pero más que me importa... Bueno... Pónganlo en los comentarios para leerlas también... Para leer sus ideas de... De... Otros modos de juegos para Genshin Impact... Porque... También criticamos... Pero no damos ideas... Eh... Yo creo que es importante también dar ideas... Eh... Pónganlo aquí... En la cuesta... Ahí pongan su idea de modo de juego... Sea la... Sea cual sea... Se les... Este... Sea hasta la... Lo que ustedes... Ustedes sientan que sea... Hasta... Eh... Tonto, raro... O lo que sea... No importa... Pónganlo... Eh... Si... Créanme... Ellos van a hacer caso de lo que estamos haciendo... Así que... No se pierdan nada con escribirlo aquí... Como yo acabo de escribir mi idea... Igual... Pónganme en los comentarios para leerlas... Y este... Igual... Es... Entre todos vamos a leer las mejores... Eh... Ideas... Y les vamos a dar like... Ahí vamos a ver... Incluso si... Si veo que hay mucha participación... Lo hago un video de a ver... Cuáles son sus ideas para... Eh... Minijuegos... O juegos... O eventos... O... O contenido permanente... De Genshin Impact... Y bueno gente... Eh... Le damos el siguiente... Y yo creo que aquí se acabó la encuesta... Exacto... Se acabó la encuesta gente... Eh... Vamos a recoger los 300 de Morita... Y los 30.000 que... Vienen bastante bien gente... Y bueno gente... Hasta aquí lo vamos a dejar... Espero que les haya gustado... Si les gustó pueden dejar su like... Suscribirse si les gusta el contenido... Y nos vemos... En el siguiente video... Adiós... Bye... Bye...